En esta ocasión les presento ordenando mis piezas ya que no tengo donde grabar, demonios ya son bastantes y es que la cacería de el jueves que fui a la Chapo se me juntó con el lote de este sábado no esperaba tener tantas piezas de un jalón esta semana y les cuento que este sábado me voy al rock show con el buen Freddy Stark así que estaré este sábado por allá para ir a grabar un poquito de contenido por allá ah lo siento no traigo lentes porque los rompí más que nada por eso no cambio tanto de lentes porque de qué sirve si apenas compré unos y se rompieron pero bueno amigos vamos con la intro y vamos a ordenar un poquito lo que tenemos por aquí que es un set bastante desordenado bueno amigos de igual manera vamos a mostrar algunas figuras así como si fueron detrás de cámaras ya que si tengo que ordenar bastante por aquí demonios ya son muchas y es que por ejemplo este Obi-Wan el cual tenemos la cajita por ahí de verdad quiero lucirlo ahí que se quede ahí en la en el fondo de los videos pero vaya así como también quiero que se exhiban las ortugas ninja que tengo por aquí de Nickelodeon quiero que se exhiba el Arts y los Studios Series que tengo por ahí ese Optimus Prime pero pues es un Prime así que debe estar con los Optimus no lo sé son tantas figuras ya que tengo que me gustaría mostrarles en el set sin embargo no me alcanza el espacio para tener un set con tantas figuras a ver demonios también ya abandoné bastante a lo que son los Decepticons por acá ah pero vean también aquí tenemos más figuras que son los Legends un Batman por ahí, el Starscream, el Sable de Luz y creo que voy a migrar algunas figuras de acá para acá no lo sé vaya vamos a ver voy a coordinarme tantito para ustedes van a ser segundos pero para mí va a ser como unos 20 minutos pero mientras vamos a hacer un poquito mi computadora y vamos a poner relatos de la noche ya que no inventen yo no trabajo sin escuchar historias de terror a ustedes que les gusta escuchar cuando trabajan no se concentran hola acaba de subir uno y este no lo he visto que es nunca juegue solo la Ouija a mí me gusta mucho lo que es el terror más que nada en específico me gustan mucho las historias porque me da un poquito de miedo contarlo pero esa muñequita que está por ahí esa muñeca llegó a espantarme muchas veces después de un acontecimiento muy doloroso en mi vida así que por eso me gustan las historias de terror porque a veces te ayudan a dar consejos de cómo contener estas entidades y ahí me dan cosas bueno hay que concentrarnos en lo mejor es en cómo vamos a ordenar todo este desorden ahorita lo que hice fue cambiar los Optimus arriba creo que se ven mejor ya que ahí me gustaba cómo se veía pero aquí creo que merecen un o tienen un valor especial ¿saben? no lo sé soy algo cursi con eso ahorita que lo vengo pensando tengo que considerar cómo poner a este Cybertron y al 38 rayos ya que vean aquí no no hay espacio para ellos solamente que migre algunos para acá pero ya no sería la sección Optimus Prime ya sería Optimus Prime y algunos Optimus pero no lo sé también estoy pensando en dónde poner a los Bumblebee o también pudimos poner los Campechanaditos ¿no creen? los grandes Optimus por acá con los Bumblebees gigantes y en la parte de abajo mira ahí está Hotshot tirado el Vehicon y algunos de las series y aquí los pequeños que son los Deluxe los Authentics los Robots Hero podría ser voy a intentarlo y a ver cómo queda y pasamos de tener a los Optimus y Bumblebees ahí a tenerlos acá creo que me gustó bastante los grandecitos por ejemplo ese que me regaló el buey Fernando Villalobos ¿ya vieron el video? si no búsquenlo aquí en YouTube el Human Alliance y estos que tengo Clase Voyager aquí tenemos los Deluxe por ejemplo el Optimus de Dark of the Moon Clase Deluxe también tenemos algunos promocionales los Authentics y aquí tengo los Deluxe de Bumblebee que son bastantes Rise of the Beast el 2007 Camaro Vigito 2007 Camaro Concept el ¿cómo se llama? de Transformers Animated Rise of the Beast de hecho ya vieron el video de este cuando fuimos a la cazaría de Walmart y también tengo el Cheetor Deluxe que es la reedición de Beast Wars algunos Legends que tengo por aquí y así ya no los tengo revueltos en la parte de la mesa ese no creo ponerlo porque miren a pesar de que si se ve completito le falta una pieza importante yo creo que voy a intentar hacerla a ver qué tal y vean este este si no sé dónde ponerlo amigos me duele un poquito que ella no va a estar con sus hermanitos ahí está pero vamos a encontrarle un espacio para que podamos lucirlo en todo su esplendor ay perro tiene pilas no me acordaba de eso y ahora sí sigamos viendo qué más acomodamos ya que también quisiera que se lucieran mis Digimon o al menos exhibir bien mis Digimon Mini que son bastantes y tengo todo ese basurero por cierto basurero no perdón ese desorden por cierto el Woody lo tengo pendiente me duele mucho tener pendiente este Woody pero mi cautín no sirve entonces no puedo arreglar la cajita de voz aparte de que las terminales ya estaban bien rotas pero así es como está el Woody ya le terminé sus líneas de la camisa y vean así es como va este bellísimo Woody se ve hasta nuevo no aquí en cámara yo lo veo casi casi nuevo creo que ya me dio un poquito de miedo con la sugestión de relatos de la noche pero ya le encontraré algún lugar en la repisa vaya ahorita veo por aquí estarán apareciendo las redes sociales Digimon no sé cómo habla Woody bueno en este ratito que nos hablaba Woody chequen ya ordené los Decepticons por acá arriba y me encanta porque en la parte de abajo tenemos los Autobots así que cuando haga referencia al universo de el Veibers puedo decirles ah miren tengo el Veibers aquí tengo los Autobots y pum los Decepticons que joya decidí vender a Rampage o Steve Nick ese vato porque me gustaría tener el de color rojo el que salió en la película ya que por eso no he puesto bien a lo que es este que es un clásico del videojuego aparte porque es de mi hermano así que ver si ves esto aquí está tu transforme también puse al Optimus Prime gigante enorme por allá porque obviamente no va a caber allá y es que también puse el juguego de Play Doh por ahí aunque me gustaría tenerlo un poquito más a la mano ponerlo por acá si yo creo que sí porque le quiero hacer un video tal vez esta semana sea especial Transformers ya que estamos próximos a los 30 mil oigan tengo una duda este donde lo pondrían en el equipo de los Autobots o en el equipo de los Decepticons I Will I vaya encrucijada creo que sería un Autobot pero como ya no tengo espacio con los Autobots y ahí queda un cachito con los Decepticons pues vamos a ponerlo como Decepticon volteamos su loguito para que diga Decepticon y vamos a poner I Will I por ahí debe andar ahí está en la parte de arriba voy a colocar aquí Transformers variados de Cybertron de el clase líder de Grimlock Animated y Transformers Prime wow me gusta que ya tengo más de Transformers Prime y bueno sigamos ordenando aquí por las mañanas entra el rayo de sol y no quiero que se echen a perder las figuras porque el sol porque el sol quema bien feo las figuras ahora tengo una encrucijada no sé si juntar los Studios Series claramente chachareados no nuevos de el 2007 porque yo ya estoy muy feliz con mi cast de 2007 de Transformers ustedes querían pero mientras les digo que no sé dónde poner a este Ratchet yo creo que aquí con los Studios Series vean eso un poquito de 40 minutos después y de edición y chequen esto así es como va quedando me está gustando como quedó y sobre todo esta sección de Digimon la cual ya voy a dejar especializada aquí para juguetes de Digimon que me gusten estos buclecitos yo creo que los voy a reemplazar por lo que son los originales tengo aquí minis y aquí tengo los Digimon de patineta es de cajones de cosas personales de cintas cotonetes cosas que también ocupo para los materiales cosas aburridas pues en la parte de aquí todavía falta ordenar pero ya voy clasificando Pokémon aquí un poquito de superhéroes vean esto este es mi video con más vistas en todo mi canal de YouTube y TikTok 1.2 millones 1.2 ya no me acuerdo cuántas millones de vistas tiene aquí en YouTube y en TikTok tiene 3.5 creo tenemos también por ahí el Constructicon el cual ya no sé dónde poner el Obi-Wan voy a hacer una pequeña sección de Star Wars este que yo creo que le va a tocar review de mañana y un poco de limpieza porque vean eso está llenísimo de tierra oigan una comparación que me gusta mucho de este al 2007 es la cabeza vean ese increíble molde que tiene Ironhide en esta cabecita y el del 2007 vaya yo creo que es tomado las artes conceptuales aún no sé si venderlo ya que pues me gusta me gusta mucho ser sincero pero tener repetidas dos piezas no lo sé de hecho la mamá de Miguel me contactó para vendérselo porque Miguel lo quiere un suscriptor saludos Miguel pero no sé no sé si aún despegarme de esta pieza puede que que le haga algunas piezas la puerta las manos ya veremos también este Optimus Prime que yo creo que se va a quedar aquí o no sé a ver vamos a ver lo voy a pensar y ahorita van a ver listo me decidí por colocarlo aquí y como vi que al Bumblebee de Human Alliance le faltaban muchas piezas pues mejor lo pasamos para la pedacería que tengo por aquí chequen es el jazz el cual le falta su bracito el Bumblebee de la chacharita todo esto miren este Rod Buster el cual hice la cabeza pero tengo algunas piezas pendientes por hacerle y el Human Alliance este Spinister me dijeron que se llama el cual le faltan dos piezas importantes bueno en sí tres que serían sus armas y este que es básicamente el pie este Bumblebee y acá está la patita ahí tienes Bumblebee esta chacharita que por cierto aquí tengo en el cajón más piezas miren ya vieron aquí está incluso el Megatron de Cybertron les voy a dar un pequeño recorrido de cómo va la cosa por ahí me preguntaron que si iba a hacer video de los Studio Series que tengo y la verdad no son muchos como pueden ver solamente son estos incluso el Greenblock no es Studio Series solamente es Power of the Primes pero me gusta mucho esta escala Voyager por cierto aquí está el otro Studio Series que es clase deluxe pero me gusta más que esté con los demás Autobots ya vieron todos estos son mis Studio Series por ahí si contesto aprovecho para contestar ese comentario de si voy a hacer un video de Studio Series son poquitos pero trabajo honrado ahí tenemos los Bumblebees y me vuelvo a callar para que aprecien el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya nada más me falta acomodar un poquito de lo que tengo por acá y bueno amigos creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy como pueden ver son 12.29 ya es muy noche ya para acabar este video me puse a ver Candres Pereira los chismes los chismes de YouTube que hace rato estaba viendo lo que es Mystery World el en vivo que hicieron justamente este el cual vaya que me perturbó mucho en cuestión de ah no sé como de cuando ponen la cruz invertida vaya que se sintió hasta una vívida rara no sé si fui yo es una superstición que tengo por lo que les conté casi al inicio no sé pero pues ahí les cuento después qué pasa espero que yo ahorita voy a ponerme a editar este video y pues nada yo soy Eduardo de Revenosa y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima